Esta mañana Florida despertó con un ambiente electoral. Los centros de votación que recibirán la opinión de los republicanos que buscan elegir a su candidato a la presidencia abrieron desde muy temprano. El exgobernador de Massachusetts, Smith Rumi, parte como favorito en las encuestas sobre el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Greenwich, ambos muy por delante de los otros dos contenedores del partido, el congresista de Texas, Ron Paul, y el exsenador de Pensilvania, Rick Santorum. En gran parte de la Florida, el estado más grande y diverso en el que se ha celebrado las primarias hasta ahora, unos dos millones de ciudadanos en un alto porcentaje hispanos votarán para dar un impulso al ganador, que se hará con los 50 delegados en juego. Por supuesto, los temas que han centrado los debates en este estado son la regulación de la inmigración, el desempleo, los regímenes de América Latina y el estatus de Puerto Rico. El ganador a nivel nacional se conocerá en agosto en Tampa, Florida, donde se celebrará la Convención Nacional del Partido. Quien logre al menos 1.144 delegados será el candidato que se enfrente a Barack Obama en las presidenciales de noviembre de 2012.